La celebración de los 25 años de los acuerdos de paz ha generado que el gobierno realice diversas acciones para realzar el evento. En esta ocasión fue el ministro de Relaciones Exteriores quien visitó la Asamblea Legislativa para hacer una solicitud específica. La declaratoria que estamos solicitando es de que 2017 sea declarado el año de promoción de la cultura de paz. No en balde estamos celebrando 25 años. El presidente del parlamento vio con buenos ojos la iniciativa. Yo celebro y aplaudo esta iniciativa encabezada por el señor canciller. Creo que un acto como este debe ser un objetivo de todos los partidos políticos. Yo estoy convencido de que todos los vamos a firmar. El objetivo del gobierno es que durante todo el año se realicen actividades enmarcadas en la celebración, en los 14 departamentos del país. Ya los firmantes se han comprometido a asistir a cada uno de los departamentos para narrar su experiencia y narrar también cuáles fueron los resultados de aquel acuerdo y pues, por qué no, cuáles son los desafíos que tenemos ahora. Se espera que los diputados aprueben la solicitud en la plenaria de este jueves. Lorena Miranda, Telenoticias 21. No, no, nooc 21. Nada de.